La reactivación económica en Lorica se ha dado de manera paulatina como en el resto de Córdoba, atendiendo no solamente a la situación de salud pública que se vive a causa de los estragos de la pandemia, sino también a la crisis económica en la que se ve inmerso el país. Por el sector de picoteros ha sido el más afectado en esta parte de Córdoba. Acá en la ciudad de Lorica hemos tenido algunos diálogos con la administración municipal y con el comandante de policía para socializar el pedido que todos los del gremio del sector nocturno estamos haciéndole a la administración con el fin de que entiendan la problemática que tuvimos con la pandemia y ahora que estamos laborando nos den el permiso para poder abrir hasta las 3 de la mañana porque solamente los sectores, los negocios nocturnos estamos laborando los fines de semana y nos cohiben con el horario este tan pequeño, la gente arranca a llegar a los estaderos de 10 a 11 a las discotecas y hasta la 1 de la mañana ya eso nos queda muy, pero muy extremado el horario. De tal forma que todo un día o dos días haciendo enfriamiento, gastando luz para trabajar unas pocas horas y esto no hace que se reactive verdaderamente el comercio nocturno. En el caso de Lorica los bares y discotecas ya están funcionando, sin embargo los Picos no tienen esa libertad y por eso reclaman sus derechos a trabajar y exigen al gobierno para dar apertura a este sector de entretenimiento.